Ya está, iOS 14 disponible para prácticamente todo el mundo a partir del 6S como estáis viendo aquí con la lista de dispositivos compatibles y todos estamos probándolo, todos estamos instalándolo en todos los dispositivos pero antes de todo esto, antes de que empieces a cacharrear, me gustaría decirte 14 cosas que debes hacer antes de empezar a instalar como loco las cosas o a probar todas las funciones que tiene porque hay cosas muy importantes y empezamos por la primera que sería actualizar todas las aplicaciones ¿Por qué? Porque ya sabéis que iOS 14 trae nuevos widgets y estas aplicaciones puede que tengan su propio widget para esta versión de iOS 14 así que es importante que las actualices aparte de que puede que estén optimizadas para este sistema operativo para ello también es muy importante que tengas espacio en tu iPhone que puede que no tengas así que ya sabes, generar almacenamiento de iPhone y aquí vas a poder ver de dónde viene o qué es lo que está ocupando tanto espacio en tu iPhone La segunda cosa que yo recomiendo hacer es preparar tus widgets o acomodarlos en la pantalla de inicio ya sabéis que podemos encontrarlos en la izquierda manteniendo pulsado y dándole al botón de más vamos a poder añadir los widgets que tienen diferentes tamaños y incluso os recomiendo al principio usar el grupo de widgets que tenéis ahí la verdad tampoco os aconsejo poner más de dos por pantalla ya que ocupan bastante incluso si ponéis uno grande os aconsejaría poner solamente uno podéis ir combinándolos pero no os vengáis arriba, no pongáis una pantalla entera de widgets porque ya sabéis que lo más importante son las aplicaciones los widgets serían como un complemento a las aplicaciones así que es bueno que trasteéis un poco con los widgets pero tampoco os paséis y otro consejo que también os quiero dar es que ya sabéis que existen las bibliotecas de aplicaciones donde podemos ahí pues dejar todas las aplicaciones que no tengamos en la pantalla principal y algo muy importante y creo que aconsejable sería iros a general y aquí en pantalla de inicio hay una opción que es cuando instaléis por primera vez una aplicación que vaya directamente a la biblioteca de aplicaciones y que no os ocupe espacio en la pantalla de inicio yo no lo tengo así porque quiero ver la aplicación, utilizarla y luego ya si eso mandarla aquí pero lo más aconsejable sería que se instale directamente en la biblioteca de aplicaciones si queréis pues limpiar un poquito vuestra pantalla de inicio podéis mantener pulsado como si eliminaseis la aplicación y os aparece una opción que es añadirla a la biblioteca de aplicaciones en vez de eliminarla entonces ya tendríamos un poquito más limpio otra opción también sería mantener pulsado y si pulsáis sobre los puntitos podréis esconder las pantallas de inicio que vosotros queráis también es otra manera de tener mucho más simple tu pantalla de inicio sin recurrir a directamente eliminar esas aplicaciones y una vez que acabas de instalar ya iOS 14 es algo importante que te vayas a los ajustes a los ajustes a contraseñas y aquí pues te fijes un poquito en las recomendaciones de seguridad que te da el propio sistema operativo porque como me pasa a mí a veces repito algunas contraseñas o incluso te ponen las contraseñas que se han filtrado en la web y que son públicas por lo que es súper aconsejable cambiarlas así que antes de que empieces de nuevo a usar tu nuevo sistema operativo revisa las contraseñas de todas las cuentas que tengas agregadas ahí a tus contraseñas guardadas es muy importante de igual manera también para conservar una mejor salud de la batería en tu iPhone es imprescindible que te vayas a ajustes, salud, batería, perdón, salud y aquí puedas o tengas activada la opción de optimizar la batería es importantísimo para así, bueno, que se alargue un poquito más la vida de la batería de tu iPhone de la misma manera la salud de tus oídos también es igual de importante y hay una nueva opción en iOS 14 que va a mejorar o vamos a intentar que lo haga entonces tenemos que irnos a los ajustes, nos vamos a sonidos y vibraciones y aquí en la sección de audio de auriculares hay una opción para poner los decibelios a los que queremos que por encima nos alerte, ¿vale? pues en este caso vamos a poner 90 decibelios que es la media y cuando tengamos puestos unos auriculares y superemos ese sonido o esos decibelios de sonido nos va a mandar un aviso o directamente lo vamos a poder ver desde el centro de control así que esto también es muy importante para tu salud y otra cosa que creo que todos utilizamos que es la alarma y es que ahora hay como una especie de alarma principal que nosotros podremos configurar poco a poco y que os recomiendo que hagáis como veis lo único que tenéis que hacer es ir a la aplicación del reloj y aquí ya vais a poder pues poner la hora a la que os despertáis cuántas horas queréis dormir, a qué hora queréis que os notifique más o menos para que podáis cumplir este horario aunque yo sinceramente prefiero poner mi alarma normal y que no me esté avisando de que es bueno irme a la cama ya, etcétera, etcétera, ¿vale? aún así es una muy buena opción del mismo modo también es buena opción que programemos un modo oscuro sé que mucha gente prefiere activarlo manualmente pero yo lo tengo programado para que a las 10 de la noche se active automáticamente y como las aplicaciones que más uso están ya optimizadas como podría ser Instagram o WhatsApp pues la verdad que es súper cómodo porque además a los que tenemos una pantalla OLED vamos a ahorrar batería así que aunque no tengas una pantalla OLED hazlo del mismo modo porque también para tus ojos creo que es muy bueno y por supuesto bueno para tu batería también es que establezcas un bloqueo automático de la pantalla hay mucha gente que ya no lo tiene nunca pero en este caso tampoco os aconsejo que tengáis 30 segundos, ¿vale? mínimo yo pondría 2 minutos y máximo pondría ya os digo 5 minutos más de eso ya con la pantalla encendida empieza a gastar bastante batería así que no seáis como yo que tengo nunca pero bueno eso lo hago para grabar vídeos porque es mucho más cómodo que estar poniendo todo seguido el código de desbloqueo pero bueno chicos es muy importante que cuanto menos tiempo esté la pantalla encendida mucho mejor y una nueva novedad ya sabéis que es Picture in Picture es decir que podremos poner en miniatura algunos vídeos o algunas pelis algún contenido multimedia pues aseguraros de que tenéis realmente esto activado nos vamos a los ajustes, nos vamos a General y aquí en donde pone Imagen dentro de Imagen vamos a tener que tenerlo activado aunque suene redundante pero es muy importante tener esto para que bueno nos detecte automáticamente el Picture in Picture y no tengamos ningún problema a la hora de realizar esta acción y otra cosa son las actualizaciones que ya sabéis que con iOS 14 o ya podíamos creo que con iOS 13 realizar esto y es que si nos vamos a General actualizaciones de software vamos a poder elegir que solamente se descargue la actualización y que no se descargue y se instale automáticamente creo que es positivo para aquellas personas que quieran ahorrarse un poquito de tiempo pero no quieran cambiar de sistema operativo hasta que realmente se aseguren de que funciona bien en su dispositivo sobre todo si es antiguo ¿vale? me parece que es una nueva opción que nos da Apple a la hora de actualizar nuestro iPhone y hay un truquillo que para los que tienen un iPhone 8 en adelante os va a funcionar y es que si nos vamos a la accesibilidad a tocar hay una opción que se llama Back Tap o doble toque en la parte trasera o incluso triple donde podremos establecer algunos accesos rápidos o algunas acciones si tocamos dos veces en la parte de atrás que creo que todo el mundo debería hacer en iOS 14 si tenéis un iPhone 8 en adelante y bueno podemos poner muchas cosas captura de pantalla, que si otras acciones no sé, id probando y me vais a decir si realmente es útil al final del día o no y por último para ahorrar también espacio os recomiendo que os vayáis a los ajustes que os vayáis a App Store y aquí chicos vais a activar la opción de eliminar aplicaciones que no usemos ¿por qué? porque nos vamos a ahorrar muchísimo espacio y sobre todo nuestro dispositivo va a borrar aquellas aplicaciones que nosotros pensamos que sí usamos pero que realmente no utilizamos y nos están ocupando espacio así que es muy recomendable que tengáis esta opción activada así que estamos llegando ya al final del vídeo si queréis conocer más novedades sobre iOS 14 os recomiendo el vídeo que os voy a dejar aquí o si no aquí abajo en la descripción y si queréis también descubrir funciones escondidas o trucos también por supuesto que os voy a dejar por aquí una tarjetita o si no en la descripción más vídeos sobre iOS 14 que es el nuevo sistema operativo y todo el mundo tiene muchas ganas de conocerlo así que espero que te haya gustado el iPhone 12 queda poquito para que salga en octubre tendremos más noticias sobre este iPhone y se vienen un montón de reviews de dispositivos nuevos que acaban de salir y que se acerca la Navidad y muchos de vosotros probablemente le queráis echar un vistazo así que nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo ¡Chao!